¡Una disculpa! Nos encantan las visitas, aunque nunca hemos tenido visitas, pero creo que nos encantan las visitas. Es decir, al menos a mí sí. Solo que no podemos invitar a ningún pone aquí porque... Lo que Comet intentaba decir es... ¡Bienvenidos a Cumbre Luz de Estrella! Disculpa, Violet. No quería decir eso. ¿Decir qué cosa? Soy Violet Frost. Soy Sunny. Y ella es... Y Easy Mumbo. Me llamo Zipip. Encantada de conocerlos. ¡Hitch! ¡Hola! Soy Misty. ¡Y este es Spiky! Jamás habíamos conocido a ningún pony que no fuera un Aurora Cornic. Y nosotros nunca conocimos a uno que lo fuera. Estamos felices de estar aquí. Yo nunca conocía a ningún...